Ocho de la mañana con seis minutos se reporta un grave accidente en las calles de nuestra ciudad. Está involucrado un motociclista y en el lugar ya está Saúl Garza para compartirnos más información. Adelante, Saúl. Compañeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos y efectivamente un fuerte accidente se ha registrado acá al norte de nuestra ciudad, específicamente sobre Bolívar Vito, Alesio Robles, a la altura de la empresa Aptiv. Y es que según las declaraciones de los testigos, un joven motociclista no respeta su alto, se pasa el semáforo en rojo y lamentablemente impacta a un vehículo, también una vagoneta en color verde que venía circulando, que tenía paso libre y termina con graves lesiones. El joven motociclista, quien responde al nombre de Israel, 22 años, y él pues es practicante en la empresa Ramos Arispe Manufactura. Se dirigía hacia la empresa a realizar sus prácticas, lamentablemente, bueno, pues por ganar el paso en este semáforo, no respeta su luz roja y termina impactándose con la camioneta que también vemos aquí a un costado de la escena. El joven, según lo que nos comentan, pues estaba consciente hace algunos minutos, él estaba muy preocupado también, estaba asustado, pero poco a poco comenzó a ahogarse con su propia sangre, empezó a tener complicaciones y a lo que alcanzamos a ver en estos momentos, bueno, pues lo han recostado sobre su motocicleta y pues ya no presenta movimientos, al menos ya no se ha comenzado a mover. Apenas viene arribando la unidad de la Cruz Roja, quienes lo van a valorar, van a señalar, bueno, pues cuál es su condición. Se presume lo peor, compañeros, en este momento es lo que trasciende, pero bueno, ya serán los paramédicos quienes lo logren valorar. Vemos cómo están llegando, están iniciando con esta labor, lo primero que van a realizar, obviamente, pues es tomar el pulso a este joven, repito, 22 años, de nombre Israel, practicante, este joven de la empresa Ramos Arispe Manufactura, lamentablemente, pues aquí a la altura de la empresa Aptiv, pues sufre este accidente, compañeros. Por ahí con los paramédicos, vemos que le tomaron el pulso y se retiraron así nada más. Sí, mira, justamente estamos viendo, lamentablemente ya lo decretan sin vida, proceden pues a tapar el cuerpo, lamentablemente ya no tiene signos vitales, este joven muere y ustedes están viendo aquí en las imágenes, pues como Cruz Roja, pues está dando prácticamente su valoración, está señalando que el joven está pues ya sin vida. Repito, por pasarse un rojo, este joven, pues termina por impactarse con esta camioneta, ya no llega a sus prácticas Israel de 22 años, ya no llega a Ramos Arispe Manufactura, esta empresa a la que él se dirigía, compañeros. Lamentables, lamentables estos hechos en que nos toca testificar en esta mañana, un joven apenas 22 años de edad, con pues seguramente muchos proyectos, iba, estaba haciendo sus prácticas como nos dices, y pues bueno, reiterar el llamado a conducir con toda precaución, a respetar los señalamientos de tránsito, en fin, pues muy triste esta noticia que nos comparte Saúl, y bueno, pues seguimos al pendiente. Seguiremos muy pendientes y efectivamente pues la recomendación, respete los señalamientos de alto, respete los semáforos, no sea parte de la estadística, y pues la familia de Israel pues ya será notificada también de este lamentable suceso. Yo me despido y agradezco las imágenes de mi compañero Rodrigo Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias.